Pues mira, os puedo decir que a las 3 de la tarde, ahora mismo creo que son ya casi las 7, me estaba arreglando, peinándome, maquillándome porque soy muy coqueta. Desde que era chiquitita, tenía 6 o 7 años más o menos, que iba en el coche yo con mis padres y me ponían la música y era como que me volvía loca, era lo que más me gustaba hacer en el mundo. Desde pequeña ya íbamos en el coche y iba cantando, entonces ya era como siempre igual, todos los días, mamá yo quiero ser cantante, mamá yo quiero ser cantante, entonces ya apoyarla al máximo. En cuanto a cómo me he preparado, ha sido a base de clases de canto, llevo ya unos 7 años tomándome con clases en diferentes escuelas, con profes particulares también y creo que es lo más importante. Al fin y al cabo es cómo mantener tu instrumento, al fin y al cabo si yo quiero vivir de esto es lo más importante. No puedo fastearme la voz, tengo que saber cómo cuidarla, cómo antes de un concierto calentarla para no hacerme daño luego. Pues mi música la definiría como música versátil, creo que realmente cada día que llego al estudio con mi productor es un día nuevo, es cómo me siento, entonces por ejemplo en la primera canción se puede notar mucho que hay muchos cambios, hay muchos estilos y es porque yo siempre me siento de una manera distinta y eso pues me gusta reflejarlo en las canciones. Y aparte que soy una persona que me aburro muy rápido de las cosas, por lo cual me gusta estar cambiando, hacer distintos estilos, cambiar la rítmica de la canción en un momento, cosas así. Yo creo que en este momento sí es difícil vivir de la música, según está todo, que ha cambiado un montón, creo que sí. Siempre hay que tener un plan B por si eso no funciona, aunque ella lo tiene muy claro y quiere dedicarse a ello, entonces al máximo esfuerzo. Me encantaría compartir escenario con Jennifer Hudson, me parece que es una locura, o sea, tanto su voz como ella se mueve el escenario como todo y la cojo mucho como referencia en cuanto a cómo hago yo las cosas. Creo que sería lo más poder compartir un día escenario con ella, la verdad. De momento estamos preparados, no sé si vendrá algo muy gordo, pero bueno, de momento estamos preparados. Giorgia ya lo tiene mentalizado y siempre hablamos con ella, que tiene que tener los pies en la tierra, ser la misma persona, no cambiar y en eso siempre es lo que le decimos. Me gustaría que la gente sintiera cosas con mi música, eso es lo que me gustaría. Evidentemente poder vivir de ella, pero tampoco es decir que en mis sueños sea ser famosa, simplemente que la gente sienta mi música de verdad y que les guste lo que estoy haciendo. ¡Gracias por ver el video!